Cuando lo amargo de algún sueño, me despertaba llorando Me reía de mí, porque aquello nada más, era una simple pesadilla Ah, sin embargo, qué ironía, hoy me despierto en este llanto Y ahora quisiera ver, convertido en realidad, este sueño que lastima Quiero tenerte junto a mí, y poder acariciar tu lindo rostro Estrellarte aquí en mis brazos, decirte que te amo y que muero Lentamente sin ti, desde que te perdí Me aferro a vivir en el pasado, recordando tus caricias Adorando tu sonrisa, sinceramente, sin ti no puedo seguir Si te confieso que te sueño, y te conviertes en pesadilla Es porque al despertar, me doy cuenta que no estás A mi lado, vida mía Quiero tenerte junto a mí, y poder acariciar tu lindo rostro Estrellarte entre mis brazos, decirte que te amo y que muero Lentamente sin ti, desde que te perdí Me aferro a vivir en el pasado, recordando tus caricias Adorando tu sonrisa, sinceramente, sin ti no puedo seguir Música 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 Música